Definitivamente los invitados de Con Yadna cada domingo son muy diferentes, muy diferentes. Adelante. Pero muy diferentes, miren lo que tengo en mis manos. El libro El Valor de las Adversidades. Calentito, acaba de salir. Y saben que dice que me encanta este pensamiento? La experiencia que no se comparte está incompleta. Y él viene a completarla. Es un excelente comunicador, un colega del que me siento profundamente orgullosa. Es mejor ser humano, es un gran batallador y además es mi amigo de Santiago para el Mundo, Francisco Vázquez. Ahora como escritor. Venga. Caramba. ¿Cómo iba a hacer llorar allá afuera? Yo no estaba llorando. No llore, no llore. Por poco y salen las lágrimas. Yo soy llorón. Demasiado llorón. Yo sí, yo sí. Mi amigo escritor ahora. Te vas a burlar como María Laura. ¿Qué dije el escritor? Cuéntame qué es lo que te está diciendo María Laura. María Laura ahora le pasa por al lado y le dice, Dios escritor. ¿Cómo está el autor? Me dice María Laura. Pero de verdad que... Qué chulo esto, Francisco. Francisco, ¿cómo surge todo esto, el valor de las adversidades? Yo lo tuve en el programa de radio el miércoles pasado y hablaba de que para tú sentirte totalmente realizado debes tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Ese no lo vi venir, entre tú y yo. Es verdad. Porque árboles he sembrado mucho. Hijas. Cinco, mi amor. Pero no había visualizado un libro. Más bien me veía pasando el conocimiento en charlas, conferencias. Pero debido a eso mismo, a eso que tú leíste al principio, que te ha llamado tanto la atención a ti y a tanta gente, es el hecho de, óyeme, el valor de tú poder transmitir lo que ya viviste. Y no tan solo con el hecho de tú fanarte y sí, yo lo superé. No, es que esas herramientas le puedan servir a otros. O qué sé yo, prodigar pena por ahí. Mira lo que le ha pasado. También, pero realmente nació con la intención, primeramente, netamente profesional. Quienes me conocen y me siguen saben que previo a pandemia y ya para el año 2020, cuando no sabíamos de la pandemia, era mi propósito andar de universidad, de ir a la universidad, pasando el conocimiento de hasta ese momento unos 17, 18 años de carrera, para que los muchachos que están estudiando pudieran ver la teoría y la práctica. Hablemos de esas tres adversidades en las cuales, sobre todo, centras este testimonio de vida. Y me encanta que estés aquí porque nosotros siempre hablamos de que hacemos televisión con corazón. Así es. Bueno, la estructura principal tiene que ver con la historia de María Laura, tiene que ver con esa llegada de María Laura a nuestras vidas. Pero de luz, de ella. Y sobre todo, lo que significó ese miedo que causa recibir un niño que va a necesitar mucho de ti, pero que en el secreto de su nacimiento trae unión familiar. ¿Te preguntaste por qué? No, no, ¿por qué no? De verdad, ni para qué tampoco. Yo lo que dije fue, vamos a echar adelante. En el camino sí descubrí que hay un para qué. Todavía lo hay. Y tiene la respuesta ya hace rato. Sí, no, y María Laura me vive dando respuestas todos los días porque ya tiene 21 años, ya es otro tipo de ser humano. Yo tengo otro tipo de inseguridades con ella, pero ya de adulto. En el caso de Mayerlin, me cuidé mucho de respetar su historia desde su vista. Ojalá un día la pueda contar. Mayerlin es fascinante. La jefa, un mujerón que solo tiene nombre. Ve su historia y la vivió de una manera que yo digo, wow, ojalá yo tener la fuerza que tú has tenido. Y lo que fue para mí acompañarla. Trato mucho en el libro el valor del acompañante. Y que tú entiendas que en ese proceso eres una pieza principal, pero no eres el protagonista. El protagonista es el otro con su vivencia. Yo creo que pasando momentos así, vamos a sincerarnos, hay momentos en que, no es que flaquea tu fe, pero sí por lo menos le dices, ¿y entonces, señor? Lo que sí yo te puedo asegurar que flaqueó fue mi fortaleza, no mi fe. Mi fortaleza como ser humano, es decir, yo podré ser el acompañante que ella necesita. Yo podré resistir, verla en ese momento cuando la veía. Compañera, el amor de tu vida. Tú con cuatro muchachitas ahí, tú con cuatro muchachitas ahí, y que de repente te llegara un pensamiento de, ¿para dónde yo voy con estas cuatro muchachas? Óyeme, y tú lo dices, no es vamos a tomarnos pena y todo eso, pero tú lo ves. Yo siempre le digo a Mayelen que entre nosotros dos, yo la quiero más a ella que a mí. Ella me dice, ¿cómo tú puedes medir eso? Y yo le digo, bueno. Sí, pero tú eres su hijito mayor, mi amor. Tú eres el varón. El niño grande. Sí, sabré yo. Pero yo tengo una métrica fácil de medir eso, y es que el único de los dos que ha tenido miedo a perder al otro físicamente soy yo. Claro. O sea, yo sé lo que es temer que ella se pueda ir. Mira, ya todos los dioses me están haciendo señas. A ver, que quieren un libro, que quieren un libro, pero no hay para ustedes. No, pero finalmente, la última adversidad a la que haces alusión, son adversidades que te marcaron, pero que vas sanando. En las dos primeras yo fui acompañante, en la tercera tuve que ser acompañado, y tuve que sanar conjuntamente con los físicos, sanar el espíritu, practicar el perdón, practicar la necesidad sin culpa. Mucha gente... Eso me gusta mucho. Sí, porque, por ejemplo, tú te enfermas y tú no quieres llamar a tu hermana que te haga un té, y lo necesitas, por ejemplo, pero realmente a ella le toca ser tu acompañante. Yo digo que la vida le permitió a Mayelin, en mi proceso, retribuirle un poco de lo que tal vez ella sintió que yo le di, en el de ella. Ay, qué lindo. Entonces, hicimos una especie de equilibrio, aunque la situación no fuera la misma. Pero, ustedes lo pueden conseguir en Cuesta Libros, en Amazon. Finalmente, mira, he recibido muchos testimonios, y uno muy especial, cuando tú ves a una persona, ya en sus 70 años, el papá de una amiga mía, que yo llegué a la casa, y ella me dice, mi papá te quiere decir algo. Y yo le digo, dígame, don, el libro tuyo, excelente. Y yo, en timidez, le digo, muchas gracias. Y me dice, no, yo soy un hombre nuevo después de tu libro. Cuando yo lo escuché, le dije, no, don, no se ponga ese. Y ella me dice, mi amiga me dice, silencio, escúchalo. Pero, él se entiende un hombre nuevo después que leyó tu libro. Yo te bendice. A esa altura el juego. Yo te pago. Mira, cuando se tiene la capacidad de tocar, aunque sea la vida de un ser humano, y generar una transformación, es de agradecer al Todopoderoso. Yo estoy muy orgullosa de ti. Ah, ¿por qué no te pongan eso? Sumamente orgullosa. Yo quiero finalizar esta conversación leyendo el último parrafito, el último pensamiento que está en tu libro, que dice lo siguiente. La adversidad se reconoce, se acepta, se supera y se agradece. Madre mía, eso es de antología. Señora, un aplauso muy fuerte para mi amigo personal en persona, Francisca Vázquez. Que se sigan vendiendo. Qué bonito testimonio, Francisca. Amén. A seguir transformando vidas. Eso se trata. ¿Y ustedes para dónde van? ¿Quién dijo qué? No, todavía hay más. No se mueva nadie. No importa las adversidades que surjan, cuando llegue el domingo en la noche, en Conyatna, todo fluye y nada influye. Ya volvemos.